El marco legal para la paz es propiamente un marco constitucional que sirva para un futuro marco legal para la paz, que requiere, y de eso se trata en este caso, unos cimientos constitucionales que permitan evitar situaciones como las que han acontecido con las normas que se aprobaron en su momento dentro de nuestro sistema primero de justicia transicional, que fue el de justicia y paz, que ha tenido tropiezos, que ha tenido demoras, que ha estado empantanado un montón de tiempo por obra y gracia de que, entre otras cosas, no había los cimientos necesarios para poder desarrollarlo en debida forma y eso ha conducido a que en seis años de experiencia hayamos tenido tres sentencias, mientras que, por otro lado, hay una acumulación de desmovilizados que están pendientes de que el Estado cumple el compromiso que en principio adquirió con ellos. ¿Con quién el proceso de paz? Con quien corresponda que se adelante el proceso de paz. El ideal sería que se adelantara con todos los protagonistas del conflicto para que esa paz sea total y sea definitiva. Ese sería el ideal. Pero no está referido exclusivamente a la guerrilla, lo que, por supuesto, no descarta la posibilidad de que también sea aplicable a los grupos paramilitares. Por supuesto, no a la justicia, a la delincuencia común, porque de ninguna manera puede uno pensar en que vaya a haber un proceso de paz con la delincuencia común. Con la delincuencia común no puede haber sino la aplicación estricta y arrajatabla de la ley. Lo que se ha planteado sobre el particular que está incorporado al proyecto de reforma constitucional ha sido aprobado y va funcionando. Es simplemente agregarle un inciso al artículo 221 de la Constitución que establece a quiénes y a qué tipo de delitos se les aplica la justicia penal militar y, por coincidente, son del ámbito del conocimiento de la justicia penal militar y cuáles son de la justicia ordinaria. De ninguna manera esta reforma contenida en ese inciso que se agrega al artículo 221 tiene ni el alcance ni la pretensión de modificar normas que están ya en la ley colombiana y que son clarísimas en el sentido de decir que hay ciertos delitos que de ninguna manera se considerarán por ningún motivo nunca actos de servicio que son los delitos de la humanidad, que es la desaparición forzada, que son ciertos delitos internacionales en relación con ellos. La que tiene competencia es la justicia ordinaria. Sobre eso esta reforma no cambia nada. Mal podría ser. Él no se refiere específicamente a los militares como no se refiere específicamente a nadie. Se refiere a quienes vayan a ser parte de un proceso de paz el día de mañana. Ahora, por supuesto, es de suponer que el día en que eso ocurra, quienes hayan sido los actores fundamentales de ese conflicto armado, de un lado y del otro lado, pues deberán ser parte del conjunto de disposiciones legales que se adopten para ponerle fin y para llegar a resolver nuestro sueño de verdad, justicia, reparación y búsqueda de fórmulas para evitar la repetición de esos acontecimientos. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que podrían llegar a cobijar a los militares, pero que estén pretendidas específicamente para los militares no es cierto. Están pretendidas para un eventual futuro proceso de paz. Pero una vez que él llegue, para todos aquellos que vayan a ser parte del proceso de paz. Ahora, fíjese que también ha quedado demostrado aquí lo que ha quedado demostrado en otros países del mundo que se metieron en sistemas de justicia transicional. Y es que con enorme frecuencia en este tipo de conflictos y con estas experiencias, la reparación de las víctimas se debe dar en lo fundamental a través del conocimiento de la verdad. Olvido de ninguna manera. Verdad, justicia, reparación, algunos niveles de perdón, por supuesto, porque las sociedades deben estar dispuestas a perdonar y con frecuencia perdonen. Olvidar, no. Las diferencias y las preocupaciones no se refieren específicamente a un grupo de abogados. Se refieren a todos aquellos que puedan haber estado o puedan estar o puedan aspirar a estar empeñados en ese tipo de procedimientos que no vamos a permitir, que no vamos a tolerar y a los que les vamos a caer encima con todo el peso de la ley. Eso no puede ocurrir. Ni puede ocurrir en el caso de quienes resuelven hacerse pasar por víctimas sin serlo, ni mucho menos el de quienes, abusando de sus conocimientos especializados de derecho y de su experiencia, resuelven o asesorar a la gente para que se meta a hacerse pasar por víctimas sin serlo o el de los abogados que resuelven aceptar ese tipo de casos. ¡Gracias!